Consagración a Mamita María día 10 Hoy vamos a tratar una definición de lo que es la nueva era, la gran mentira. El hombre es un ser religioso por naturaleza. De múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, sus oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar estas formas de expresión, son tan universales que se puede llamar al hombre ser religioso. En el catecismo se nos llama, en el numeral 28, en el hombre hay un profundo deseo de trascendencia, de inmortalidad y una profunda atracción hacia el mundo de lo espiritual. Este deseo ha sido puesto por Dios en el hombre para que lo busque, para que lo ame y le sirva y de esa manera encuentre su plenitud. El demonio, en su afán de tentar y hacer perder al hombre, en su afán por separarlo de Dios, de llevarlo a la perdición, se aprovecha de este mismo deseo que está inmerso, inscrito en nuestra naturaleza. Su estrategia no es simplemente hacerle creer que Dios no existe, ni hacerlo un ser antirreligioso, pues sabe que la fe es un regalo de Dios, es un aspecto esencial en el hombre. Su estrategia más que hacer que el hombre deje de creer es desviar su fe del verdadero Dios o confundirlo y ponerle miles de objetos, personas, prácticas y sobre todo en sí mismo. El demonio pone frente al hombre un mundo de espiritualidad, una explosión de creencias, ritos, prácticas, supersticiones, filosofías. Lo hace un ser profundamente religioso, pero desviando su fe de Jesucristo, del verdadero Dios. Y esta es la gran mentira del demonio en la nueva era. ¿Y qué es la nueva era? Es un supermercado espiritual que se apoya en muchas filosofías y religiosidades, muchas creencias, sobre todo orientales. Reúne un sinnúmero de creencias, de cultos prácticos. Relativismo, supersticiones, algunas de sus características, que no hay un fundador conocido, es decir, no tiene cabeza. No tiene un libro sagrado donde contenga toda su doctrina, pues no tiene ninguna doctrina definida. Todo entra dentro de la nueva era, toda creencia es válida. No tiene una estructura jerárquica organizada. Pregona una falsa tolerancia. No tienen mandamientos, no tienen dogmas, es un relativismo moral. No tiene un sistema religioso propio. Reúne incluso filosofías contradictorias. Es un mercado religioso que permea la sociedad, la cultura, la política, lo espiritual, lo individual y al mismo hombre. La nueva era tiene sus raíces en el gnosticismo. Este viene del término griego gnosis, que significa conocimiento. Conocimiento, pero oculto, solo para algunos, para unos elegidos o como ellos se hacen llamar, iluminados. En el siglo XIII, aparecerán los cátaros, que significan los puros. Estos fueron combatidos por Santo Domingo de Guzmán, quienes continuarán con la herejía del gnosticismo. A finales del siglo XX, explota la corriente que nosotros vamos a llamar nueva era. Nace en un contexto deprimente. Acaban de pasar dos guerras mundiales, la guerra de Vietnam. El mundo tiene sed de cambio y de renovación. Por ello se habla de un nuevo orden mundial. La religión nos divide. Son fronteras. Una sola religión. Un solo orden mundial. Un solo Dios sin jerarquías. La humanidad quiere pasar de una era donde todo es fijo, donde hay dogmas, verdad, reglas, autoridad, diferencias, a una nueva era donde todo fluye, donde se exalta la libertad. Donde hay pluralismo, diversidad, tolerancia, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. He ahí el contexto perfecto, el caldo de cultivo para este engaño de Satanás. El trasfondo de todo este movimiento se halla en el fenómeno de la posmodernidad que niega el principio de la razón. Por eso abunda la explosión de irracionalismos. Ahora cuenta la intuición, el deseo, la pasión, la fantasía. La nueva era se sustenta en la constelación zodiacal, en los signos. De ahí que sus promotores hablen de cuatro grandes eras. Eras que, según ellos, se rigen por las estrellas y por la posición de los astros. La era de Tauro. Época en que los israelitas adoraban becerros. Por ello recibe ese nombre. Era de Aries. El pueblo de Israel empieza a ofrecer corderos en sacrificio. Era de Pisces, dominada por el cristianismo. Era de Acuario. O la nueva era. Esta era se encuentra representada por el signo zodiacal de Acuario, cuyo símbolo es un hombre con un cántaro de agua, la cual se está derramando, de manera que forma una corriente. Esto quiere decir que la era de Acuario, o nueva era, es un tiempo donde todo fluye, todo cambia, donde no hay más cosas fijas, y donde desaparece el cristianismo. Ese es su objetivo principal. Leemos en Apocalipsis, capítulo 12, verso 15. El dragón vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. La nueva era es esa corriente de agua que quiere arrasar con la iglesia católica y así con la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Veamos cuáles son las mentiras de la nueva era. Consiste en la misma tentación que puso Satanás a nuestros primeros padres, Adán y Eva. A ellos los engañó con cuatro grandes mentiras para hacerles comer del fruto. Mentiras que repite el hombre de hoy. Dice, Y le dijo la serpiente a la mujer, No moriréis. es que sabe Dios que el día que comáis del fruto del árbol se os abrirán los ojos y seréis como dioses. También conoceréis el bien y el mal. Génesis 3, verso del 4 al 6. Primera mentira. No moriréis. La nueva era, entre sus muchas creencias, incluye la fe en la reencarnación. Es una enseñanza totalmente opuesta a la resurrección y a la fe cristiana, pues enseña que cuando el hombre muere, su alma pasa a otro cuerpo, ya sea humano o animal, y así muere varias veces hasta llegar al nirvana o estado de fusión con Dios. La fe cristiana nos enseña que el hombre muere una sola vez y después viene para él el juicio. Podemos leer Hebreos 9, verso 27. La nueva era pregona la salud y la vida dorada, es decir, todo en términos de bienestar. Para ello, la medicina tradicional se queda en lo físico y no trasciende al espíritu. No es integral. Aparece, pues, la medicina holística, alternativa, acupuntura, radiestesia, homeopatía. La creencia de que la mente puede sanar el cuerpo es en lo que se basa este pregón por la salud y la vida. La enfermedad y el sufrimiento se ve como algo que va en contra de la naturaleza. Segunda mentira, se os abrirán los ojos. La nueva era recurre grandemente al exoterismo, el espiritismo, la adivinación. Hay una fascinación en el hombre por conocer todo lo que está oculto, lo pasado, lo futuro, con el fin de manipularlo y cambiarlo. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos, aquellos mediums y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclado de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Catecismo 21-16 Tercera mentira Seréis como dioses. La nueva era relaciona a Dios con una energía, hablando de energías positivas y energías negativas hasta llegar a enseñar que todo es Dios. Eso es panteísmo. Difiere de la doctrina católica que nos enseña que Dios no es una energía impersonal, sino un ser personal que nos ama y que Dios es todo. que Dios es todo creador de todo. La nueva era suele presentarse a través de muchos rostros, muchas formas, infinidad de manifestaciones que buscan un objetivo común, lograr que el hombre auto-idolatre su propio cuerpo, su propio ser y que el hombre sea Dios por su propia cuenta. La nueva era propone una simetría diametralmente opuesta que es a la religión del Dios que se hace hombre, curiosamente tenemos hoy la religión del hombre que pretende ser Dios. Como consecuencia pregona la auto-salvación, la cual se consigue gracias al propio esfuerzo de recuperación según ellos. Aquí entra todo lo relacionado con auto-superación, auto-realización, todos los autos. Esta enseñanza es contraria a la fe cristiana, pues la salvación es un don de Dios que nos es dado en Jesucristo. Cuarta mentira, conoceréis el bien y el mal. La nueva era se caracteriza por un profundo relativismo moral. Esta espiritualidad no tiene una exigencia moral, no exige cambio ni conversión, no se habla aquí de pecado, es el hombre el que decide lo que es bueno y lo que es malo, lo importante no es la verdad, es sentirse bien, estar muy cómodos. Así las cosas, la nueva era se convierte en un excelente refugio para aquellas personas que tienen una situación moral difícil y no quieren salir de ella, pues se pueden convertir en personas profundamente espirituales sin tener que salir de su pecado. etapa de penetración iglesia no Cristo sí, con pensamientos como la religión divide, paz y amor, tolerancia, busca quitar a la iglesia del medio, la nueva era quita a las personas la protección y orientación de su madre, la iglesia para luego confundirlas y enredarlas. Cristo no, Dios sí. La nueva era pregona que Cristo es un maestro, es un profeta, es un iluminado, dijimos un profeta de la talla de Mahoma, de Gandhi, de Buda, en cambio, te invita a creer en un Dios difuso, impersonal, cósmico, un Dios a tu manera y según tus necesidades. Dios no, yo sí. Como lo vimos, es una de las grandes mentiras de Satanás con la cual la nueva era quiere llevar al hombre a auto idolatrarse, a descubrir que la divinidad reside en él y que él lo puede todo. Cuando el hombre pretende ser Dios y se estrella contra la realidad con la infinitud de sus limitaciones e impotencias, comprende que ha fracasado y que ha sido víctima del engaño y de la fantasía, entonces ¿qué pasa? Se deprime y puede llegar a las peores consecuencias. Recordemos que todos los autos son malos para nuestra fe y sobre todo estamos muy acostumbrados a hablar de que tiene la autoestima muy baja, la autoestima tal y pascual. Acuérdese que es igual en nuestra fe a decir el amor propio, entonces vamos a cambiar esa palabrita autoestima por amor propio para no hacerle el jueguito al demonio. La nueva era se debe juzgar en su totalidad, no es posible aislarla o aceptar algunos de sus elementos o prácticas por insignificantes que parezcan, ya que ésta pretende abarcarlo todo, permearlo todo, construir un nuevo orden mundial que lo que estamos en el que estamos viviendo actualmente. ante esta tentación de Satanás los consagrados a María nos refugiamos en nuestra buena madre para que ella nos libre de caer en tal error y seducción pues como lo afirma San Luis María Griñón de Montfort en el tratado de la verdadera devoción donde está María no puede estar el espíritu del maligno siendo así que según dicen la iglesia y el espíritu santo que la dirige María sola ha dado muerte a todas las herejías por más que los críticos murmuren jamás un fiel devoto de María caerá en herejía o ilusión al menos formales podrá tal vez aunque más difícilmente que los otros errar materialmente tomar la mentira por la verdad y el mal espíritu por el bueno pero tarde o temprano conocerá el error conocerá su falta y cuando lo conozca no se obstinará en creer y defender lo que había tenido por verdadero propongámonos a renunciar totalmente a cualquier a cualquiera de las cosas que se practican en la nueva era erradiquemos de nuestra vida libros medicinas amuletos música supersticiones prácticas mantras todo lo que tenga que ver con la medicina oriental y todo lo que esté relacionado con esta malsana corriente ave maría purísima sin pecado madre santísima chau